El cafecito de hoy lo vamos a compartir con el señor Martin Ross, que es el presidente de Altis Dominicana, que acaba de fusionar a Orange y a Tricón. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, buenos días. Gracias por tenerme aquí, un placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, pues vamos de inmediato a entrar en materia. ¿Qué significará para los usuarios, para los consumidores dominicanos, la nueva identidad altis dominicana tras la fusión de Orange y Tricón? ¿Qué ventajas supondrá eso para el consumidor? Pues primero de todo, yo creo que lo más importante destacar es que por la primera vez desde que se acabó el monopolio, hay realmente un jugador, una empresa, aparte del ex monopolista, que está capaz de ofrecer todos los servicios de este móvil hasta el hogar. Y en ese sentido nosotros ahora estamos abarcando como Altis fusionando Orange y Tricón en un plan de expansión fuerte con tal propósito de poder ofrecer a los dominicanos una alternativa a quien quiere comprar todos los cuatro servicios, telefonía fija, internet, cable y telefonía móvil en un contrato de una empresa. Porque hasta ahora ha habido solo una alternativa capaz de ofrecer eso. ¿Y qué segmento del mercado tenían, en cada uno de esos cuatro mercados, tenían Orange y Tricón? Pues ahora Orange antes de la fusión tenía más de 40, justo por debajo de 40, sumando ahora las dos empresas tenemos 41% de participación al lado móvil, más o menos. Y en todos los servicios fijos, más o menos 23%, promediando lo que el cable, internet y telefonía fija. Los clientes, los que eran clientes de Tricón, de Orams, no tienen que hacer nada, ¿no? Ya automáticamente pasan a hacer. Todo, que se pueden confiar que está en nuestras manos, lo vamos a manejar todos los procesos que hace capaz esa transformación. Hasta el cambio de todo lo que está en la tarjeta SIM, lo estamos haciendo remotamente, automáticamente, lo contrató, vamos modificando tal cual como están, solo cambiando administrativamente el nombre. Y estamos posicionándonos entonces para poder ahí ofrecer los servicios integrales, fusionados, donde el primer paso es que hemos extendido los tan amados fide puntos que Orange antes tenía para regalar a sus clientes fieles. Y ya también a toda la base que era Tricón, que ya también se pueden acumular fide puntos sobre todos los servicios fijos. ¿El alcance de la empresa va a ser en una región, en una parte del país o a nivel nacional? Pues, juntando las dos empresas tenemos ya una presencia nacional. Eso va a ser parte de los beneficios que vamos a poder traer a todos los dominicanos. Nos preparamos ya en mayo de este año lanzando una solución de parábola, porque Tricón era siempre limitado por su alcance del cable. Y ya hemos lanzado un producto nacional que vamos a ir a poder agregar más servicios para poder llegar con servicios de hogar a todo el país en corto plazo. Hay un tema que siempre ha sido preocupación de los dominicanos y es el acceso a internet. Y en esta era de las telecomunicaciones todavía este servicio en la República Dominicana sigue siendo muy costoso y de difícil acceso, sobre todo para la población más pobre. Y eso hay que clasificar en dos partes. Uno, el componente geográfico. Y ahí nuestro compromiso es cada año entonces llegar a traer el internet más lejos de las ciudades principales. Esto es la misión principal ahora de la empresa fusionada, atraer acceso a internet de 1 mega, 3 mega, 5 mega, 10 mega, la velocidad que la gente quiera a su hogar, no importa dónde esté en el país. Y eso está en nuestros planes de corto plazo poder hacer. Lo que sí que es de una vez cierto y una vez un mito es el tema del precio. Que si nos comparamos con otros países grandes de América Latina como México, Colombia o Argentina, los precios de internet en la República Dominicana no son caros, no son más caros. Especialmente cuando uno considera que también nosotros estamos en una isla. Es siempre mucho más difícil logísticamente servirle a una isla. Lo que sí que es cierto es que si quisiéramos rapidito atacar el tema de los precios y hacerlo más asequible para todo el pueblo, es que según Indotel nosotros tenemos los impuestos sobre las telecomunicaciones segundo más altos de América Latina y séptimo más altos a nivel mundial. Eso para ser un servicio que nosotros estamos completamente de acuerdo. es el motor transformador de un país y es el motor transformador especialmente para estar la capa más humilde del país que necesita ese acceso al internet para poder adquirir la información o acceso a oportunidades que antes no tenía. ¿Y qué otro país es el único con impuestos más altos con la República Dominicana para los servicios de internet? De América Latina no me acuerdo si es Argentina o Brasil, pero uno de los dos. Ustedes tienen una iniciativa denominada Incubadora Tecnológica que busca asociar los servicios que ustedes ofrecen al tema del emprendedurismo, emprendedores en el país. ¿Cómo funciona esto? Es una muy buena pregunta porque más allá de lo que era el Tricom, la mejor grilla, mejor imagen, en lo que era Orange, la chulería de Orange, lo que nosotros entendemos que es nuestro deber con el país es no solo ofrecer conectividad y entretenimiento, pero también apoyarle a la construcción de una República Digital que pueda convertirse en un país consumidor a también ser un país productor. O sea, todo el desarrollo económico del futuro y de hoy presente que ayuda a los países, especialmente los países más pobres, tienen a raíz de esta revolución digital. Y nosotros como empresa hemos tenido ya la suerte de desarrollar aplicaciones, por ejemplo, por más de 100 de las empresas e instituciones más prestigiosas del país. varios de los bancos, empresas de seguro, farmacias, las más grandes tienen el app Android o Apple hecho por nosotros. Estamos contribuyendo con esa experiencia, el desarrollar software con los jóvenes, no tienen que ser jóvenes, basta que tengan el interés, pero en dos formas. Uno, un programa de certificación de desarrollo de app Android, donde quien sabe programar algo, y eso invito, está abierto a todo el mundo, que puede ahí entonces aplicar y en forma gratis trabajar con nosotros en la Torre de Altís, la ex Torre de Orange, los fines de semana y ahí certificarse en desarrollo de app, porque entendemos que nosotros no podemos solo estar consumiendo app hecho por otros en otros países. Necesitamos ofrecer a los jóvenes esta oportunidad de participar y crear empleo tecnológico para el futuro. Del otro lado, a quien le interesa emprender y crear empresas dominicanas enfocadas en tecnología, hemos creado una incubadora llamada Start Lab, que también estamos en el primer programa. Esa incubadora tiene el enfoque tecnológico, porque donde entendemos que como grupo tenemos más que contribuir, cualquier empresa del país, es eso, es compartir esa expertise de desarrollo de soluciones tecnológicas. Y donde nos hemos entonces invitado a un grupo interesado en emprender, se presentaron 29 equipos con ideas, soluciones tecnológicas enfocadas en pymes, y de ellos se cualificaron 7 de los equipos, que durante un proceso de 3 meses tienen capacitación, tienen charlas, tienen un apoyo a nuestra estructura, acceso a nuestros ingenieros y con nuestros socios, el Ministerio de Industria y Comercio, Banco Popular, acceso también a la expertise bancaria de Popular, para después de un A a la Z en cómo emprender una empresa, llegar de una idea cruda, a enero poder presentar a un grupo de inversionistas, para ver si ahí hay un acuerdo sobre capital semilla o cómo uno va a crear estas empresas. Nuestro propósito con esto es la primera incubadora de muchas, el próximo estamos ya anunciando para que esté una parte aquí en la capital y otra parte en Santiago, tendrá un otro enfoque, de nuevo tecnológico, porque nuestro sueño es no solo ofrecer el internet, el entretenimiento, pero también ayudarle a la creación de empresas y de empleos de alto valor tecnológico, para entonces contribuir en nuestro pequeño a que este país pueda crecer no solo de 6%, pero quizás en un futuro con 8%. Bueno, cuando dice, finalmente, que van a hacer lo necesario para llevar el servicio de internet a todo el país, estamos hablando de inversión. Sí. Eso no se hace si no es como una inversión fuera. Exactamente. ¿Cuál es el estimado de esa inversión? Nosotros estamos en un proceso de despliegue de una inversión de 20 mil millones, que habíamos hecho este compromiso ya antes de la fusión, sobre el arco de tres años. Nosotros ahora... 20 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos, correcto. Y estamos ahora en este proceso donde desde la llegada, cada año, Altís ha subido el nivel de inversiones a nivel anual. También porque hemos dispuesto esta operación a ser más rentable. Estamos contribuyendo al país con más impuestos sobre la rentabilidad. Y a medida que podemos ir invirtiendo, entendemos que hay mucha oportunidad de ofrecer más beneficios a los dominicanos, más acceso, pero también para nosotros a ir creciendo e invirtiendo más fuerte. Hay algunos temas ahí que donde... Y por ende que esa fusión es tan buena para nosotros y también para el dominicano, que ahora que vamos a poder llegar a nivel de país, acelerando nuestros planes, acelerando el despliegue de nuestra red móvil, acelerando el despliegue de soluciones inalámbricas, como la parábola que tenemos combinada con el internet inalámbrico para poder cubrir a todo el país. Eso es fundamental porque el proceso hoy de tirar fibra es extremadamente complicado porque hay que negociar a nivel de cada municipio el acceso, el poder poner la fibra en los postes. Y este proceso a veces ha un poquito complicado. Los ayuntamientos deberían poner eso fácil, porque lo que hacen es bloquear el progreso y el desarrollo. Muchas gracias al señor Martin Ross.